Un día esperado por muchos, el Club Baloncesto Ciudad Real se presentaba oficialmente en Sociedad este sábado en el pabellón Príncipe Felipe. El nuevo club, formado con nueva directiva y muchas ganas de jugar y ganar, presentaba la plantilla de su equipo masculino y también de la nueva incorporación, el nuevo equipo de chicas que tras un intenso mes de septiembre tenían su primera cita, primer partido amistoso en casa. Con ganas, con mucha ilusión de comenzar esta nueva etapa aquí al frente del Club Baloncesto Ciudad Real y con la incertidumbre de cómo será la temporada, pero sobre todo con muchas ganas de empezar por mi parte y por parte de las chicas. Con un plantel ya prácticamente cerrado, con 12 jugadoras, el equipo femenino se marca una competición partido a partido y entrenamiento a entrenamiento para ganar todos los partidos posibles. Por su parte, el equipo masculino, con una pretemporada buena, sin lesionados, finalizaba a sus amistosos con un equipo ya cerrado y un encuentro frente al Club Baloncesto Miguel Turra. Bueno, pues de cada temporada sentarnos en la categoría, competir y ver un poco, porque hay muchos rivales a los que no conocemos. Conocemos a 3-4, pero los demás no. Entonces, pues bueno, el objetivo de este año es mantenernos, pero no vamos a renunciar a nada, evidentemente. Bajo este lema, no renunciar a nada, les deseamos toda la suerte al Club Baloncesto Ciudad Real. ¡Gracias!